Ya. Ay, vieja loca ya. ¿Me cae bien gorda usted? Usted por su ridiculez. Ah, va, resulta que soy yo, comadre. ¿Sabe qué? Además yo no quiero enojada con usted. Ay, comadre, ¿usted cuándo no anda enojada? Hasta con el gato se enoja Ay, pues cómo no voy a andar enojada, comadre Si me trae lavando aquí a medianoche ¿Qué es eso, comadre? Uno ya debería de andar en la camita O viendo la tele o algo Ay, comadre, ya ni me recuerde Que andamos aquí todas tantas Porque, pues ya ve Por andar ahí con lo de anoche Y ahora nos tocó recoger y todo Ah, pues sí, fíjese que también Por eso estoy muy enojada con usted, comadre ¿Qué real? Sí, comadre, porque ¿qué hizo anoche? A ver, dígame, ¿qué hizo? Ay, comadre, pues ¿qué hacemos todos los mendigos? Fines de semana, ¿qué hacemos? Sí, a ver, ¿qué hacemos? Pues carne asada Pues sí, por eso estoy enojada, comadre Porque usted hizo sus fajitas Y ni siquiera me invictó Nomás usted, mire, se las embuchacó todas ¿Qué es eso, comadre? Díjese Ay, comadre, pues si usted ya sabe Que cuando vea el humo ¿Vos qué hay? Carne asada Carne asada, obvio Pues sí, comadre Esa es la invitación La humadera es la invitación Así es La olevera es la invitación Sí Comadre Pues sí Yo miré todo el humo Yo dije, ay, chirrión Creo que la comadre se está quemando Hasta le iba a hablar a los bomberos, comadre Pero no Me asomo ahí por la bardita Y dije, ay, mira La comadre va a ser fajita Ay, estoy yo esperando a que me llevara un taquito Y nada Usted brilló por su ausencia Ay, vieja loca Ya, ya Déjese de quejazones Mejor venga A lo que vivimos Sí, a lo que vivimos, vea A medianoche haciendo esto Órale ¿Cómo están, vea? Bueno, aquí nos saludamos las comadres asesinas Yo soy Candelaria y mi comadre es la Rufina ¿Y qué? ¿Nos gusta? Sí Darle cuello al mal humor Y para eso venimos, vea Los queremos invitar para que vayan a vernos a nuestro próximo show Humor es blanco y negro ¿A dónde? Dígales Sí, va a ser en la iglesia de San Ambrosio Ay, ¿a qué hora? Sí, a las seis de la tarde, vea A las seis, a las seis Es un domingo, así que se pueden ir después de misa Después de ir al bufet chino Y no se preocupe Tráigase a todos los chamaquitos A todas Es una Sí, es un evento familiar Para toda la familia Ay, comadre, qué inteligente Vea Hasta cómo le salió Sí, comadre Además Ya me huele a camasada Cállese Además, ¿saben qué? Vamos a estar muy engalanadas Porque tenemos un artista invitado, comadre Sí, reón, comadre Ya no la hagan Si la gente ya sabe que hay bostarrío, hombre No sea mesa, comadre Usted no es el artista invitado, ¿no? Claro que no Vamos a tener un cantantillo, vea No, es un cantante muy popular aquí en Houston Se llama Manuel Noé Dicen que canta bonito Yo no lo he escuchado Y dicen que está medio guapillo Dicen, vea Pero cuando más se peina Se echa brillantina en el pelo Solo porque mi marido está pelón Ah, pues sí Su marido está re feo Bueno, pues ahí los esperamos, vea Sí El febrero 7 a las 6 de la tarde A las 6 de la tarde En la iglesia de San Ambrosio Así que los esperamos No se la vayan a perder Y ya, ándele Ay, usted, vieja loca Mire, hasta su carra se lo dejaron Ah, pues sí Yo ya me andaba yendo, vieja loca Yo ya tenía una Yo ya se la vayan a perder Porque me premiaron Y así Y Y Y Y